No puedo. Si tú nunca has sentido amor por mí, mis amigos se aconsejan y se van. Es que niña, en verdad, te me tratas mal. Tenía la esperanza que tal vez algún día me quisieras más a vez. Me humillan, me maltratas sin razón y llores yo esperando por tu amor. No sé por qué me aferro tanto a ti, si tú nunca has sentido amor por mí. Mis amigos se aconsejan y se van. Es que niña, en verdad, te me tratas mal. No sé por qué me tratas mal. No sé por qué me aferro tanto a ti, si tú nunca has sentido amor por mí. Mis amigos se aconsejan y se van. Es que niña, en verdad, te me tratas mal. Es que niña, en verdad, te me tratas mal. Es que niña, en verdad, te me tratas mal. Es que niña, en verdad, te me tratas mal. Es que niña, en verdad, te me tratas mal. No sé por qué me tratas mal. Es que niña, en verdad, te me tratas mal.